Déjale eso, él no hace nada. Es que él es muy curioso con los perros, le gustan mucho los perros tranquilos. Chicos. ¡Ay, qué bien, Enzo! ¡Qué bien! ¡Qué gatito más bueno con los perros! ¡Ay! Que sois amiguitos y todo. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien, Enzo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien, muy bien! Y él es estupendo con los gatos también. A ella no le gusta mucho que se acerquen, pero lo suele ir. ¿Verdad, Gracie? Está un poquillo atenta. ¡Ve qué bonita es! ¡No, mi chica! ¡Con chiquitines, papá! ¿Te traes gatito, Ray? Sí. ¿Qué? ¿De la calle? De la calle se la han encontrado. Aquí nadie me lo come. Está muy grande, muy grande, con una caulita de esas. ¡Ay, qué perrito más bueno! ¡Gray, no pegues al perro! Sí, que es muy buena. ¡Eres muy buena! ¡Es muy buena! Le gusta que le rasquen la tripa. ¡Ay, qué susto! ¡Está resfriado! ¡Qué bueno! ¡Ya, nada, mi chica! Pues, este vídeo... ¡Gracias! Gracias.